El Tratado de Promoción Comercial, como se llamó, entre Panamá y los Estados Unidos, abrió una multiplicidad de oportunidades a los productores panameños. ¿Cuál ha sido el resultado de este tratado? Que pone en jaque a sectores estratégicos como la ganadería, la avicultura o la porcinocultura. Arán Cisneros. Hola Fernando, buenos días. Quiero comenzar por darle toda la razón a Hugo Torrijos en lo que dijo. Estoy de acuerdo con él que por ahí es la cosa. Servicio, básicamente. Bueno, ¿cuál ha sido la triste historia de nuestro Tratado de Libre Comercio? ¿Cuánto comerciábamos antes del tratado? ¿Cuánto comerciamos ahora? ¿Y cuáles son las perspectivas ahora que se van a desregularizar los sectores importantes del sector agrícola panameño? Voy a contestar tu pregunta, pero antes quiero hablar de un concepto. Es el concepto de la apertura o el proteccionismo. El concepto de firmar tratados de libre comercio. Este tratado en particular, que se denomina como mencionas, Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, tiene 22 capítulos y como unas 400 páginas, Fernando. Era bastante corto. Y al final, no nos combino en un sentido. Tú me preguntabas por las cifras de la jugada muy rápido. Antes de que el tratado se firmara, en el 2005 y 2006, nuestras exportaciones eran 400 millones. Entre 390 y 420 millones. Una vez se firma el tratado, o más bien, una vez entra en vigor, los 10 años siguientes, estamos exportando entre 98 y 150. Es decir, con el tratado, las exportaciones son un tercio de lo que eran sin tratado. Entonces tú te preguntas, ¿para qué es que estamos firmando esto? ¿Para qué firmamos esto? Hay una respuesta. La dio Alexis Taylor, es la señora subsecretaria de Agricultura de los Estados Unidos. Estuvo aquí hace seis meses. Y dijo, no vamos a renegociar esos rubros que tú mencionaste, por las razones que Estados Unidos considere. Pero también dijo, ojo panameños, en exportaciones no estamos bien. Pero Estados Unidos le ha invertido a Panamá 13 mil millones de dólares en los 12 años que han pasado desde que entró en vigor el tratado. Así que en resumen, para comenzar por la conclusión, el tratado ha sido pésimo para las exportaciones panameñas y magnífico para captar inversión extranjera directa de Estados Unidos. Bueno, la pregunta es, ¿cuál ha dejado más empleo? Porque si hay un sector extensivo en empleo, pero con poco peso en el producto interior bruto, es el sector agrícola. Y cuando se estaba promocionando este tratado, se decía, esta es la gran oportunidad para que nuestros productores exporten. Son un montón de, 115 productos están. 110. Podríamos estarle vendiendo 110 productos sin arancel, es decir, sin impuesto de introducción a los Estados Unidos para hacer más atractivo el producto panameño en los Estados Unidos. Y estamos vendiendo, exitosamente, Fernando, 10. Camarones, pescado, café. Que ya vendíamos. Es decir, ninguno que ha sido un nuevo jugador. Bueno, pescado, café, camarones, azúcar y un par más. Melón y guineo. Por supuesto, saliéndonos un poquitito del tema de Estados Unidos y las frutas y los vegetales, ahora somos unos monstruos en exportación por la mina. O sea, las exportaciones de Panamá, vistas en general al mundo y en particular a Asia, ahora explotaron porque estamos exportando pobres. Pero esa no es la conversación de hoy. La conversación de hoy es sobre frutas y vegetales. Ahí estamos muy mal. Y mencionaste cifras sobre la pobreza rural. El MEF y el BID señalan que el PIB panameño, solo el 3% tiene que ver con el agro. Pero hay mucha gente, como mencionas, empleada allí. Entonces, quería hacer otra reflexión sobre el proteccionismo. Porque en un artículo que aparece en La Estrella hoy, menciono que estuvo en el año 2006 en Washington cuando sucede algo muy importante. En esa fecha, en enero del 2006, Laurentino Cortizo, que es nuestro presidente hoy, era el ministro de Desarrollo Agropecuario. Y se formó un terremoto en el lobby del Hotel Mayflower donde estaban negociándose esas rondas porque él renunció. Renunció. En medio de la negociación. Alejandro Ferrer, un gran profesional abogado en ese momento, era el ministro de Comercio e Industrias y fue el ministro de Relaciones Exteriores de NITO. Tenía la cara desencajada. Federico Humbert en una esquina, con las manos en la cabeza, era nuestro embajador en Washington. Fue muy tensa esa renuncia. Pero felizmente, en el 2007, se firma el tratado. Quiero hablar sobre el proteccionismo. ¿Qué pasa con el proteccionismo? Vemos al presidente Cortizo en ese momento, ministro, renunciando y diciendo hace unas semanas que va a viajar a Washington muy pronto para defender o para mantener la protección de cinco rubros que generan mucho empleo. Esa es básicamente la cita que Cortizo da. ¿Qué pasa con el proteccionismo? El proteccionismo incentiva que el productor local venda localmente y no exporte. El proteccionismo hace que productos que podrían entrar... Si no hay economía de escala. No las hay. Y el producto que podría entrar a Páramá a precio más bajo para que tú y yo y tus hijos y mi familia compre barato. No compra barato. Yo recuerdo cuando empezaron estos retardados libres de comercio donde el CAT y estas reuniones, sobre todo esa de Marrakech, donde se decía... Bueno, lo que estamos tratando de buscar es que el consumidor tenga productos baratos. Cosa que no ha ocurrido. No. Si hay algo que ha aumentado son los productos alimenticios. Sí. Es que, tristemente, estos tratados de libre comercio y estos TPC son unas declaraciones de buenas intenciones. Sí, sí. Es lo que quisiéramos que pase, pero no pasa. No estamos exportando más a Estados Unidos. Estamos protegiendo nuestro sector. No está entrando un producto que sería más barato en Panamá si entrara sin arancel. Y tú y yo y los consumidores en general compramos comida más cara. En algunos rubros. No es en todos. Porque hay cosas que Panamá no produce y tiene que importar y son baratas. Y otras que no. Y otras que no. Así que, para tratar de terminar en un tono positivo, preguntémonos cómo transformamos esas 400 páginas y 22 capítulos de un tratado que es una declaración de buena intención en algo realmente bueno. ¿Cómo exportamos? Es decir, tanto así que... ¿Cómo lo logramos? Que los tratados de libre comercio habían dejado tan mal sabor de boca que tuvieron que cambiarle el nombre y ponerle tratado de promoción comercial para que la gente no dijera, esto es libre comercio, que a la larga no ha servido nada más para destruir el agro. Y es que, si hay alguien que sintió ese shock de primera instancia fue México. Cuando se pidió mal este tratado de libre comercio de América del Norte. Con Canadá y Estados Unidos. Bueno, ellos se convirtieron en una especie de gran maquila del norte. Sí. Destruyeron gran parte del agro mexicano. Y algo similar es lo que estaban viendo nuestros productores. Pero, ¿cuál es el secreto? Porque al final, si yo estoy trabajando para un país de 4.3 millones de habitantes, ¿cómo pretenden que yo compita en igualdad de condiciones con alguien que está produciendo para el mundo o por lo menos para el mercado interno de Estados Unidos con todas las ventajas y beneficios que tienen los productores estadounidenses? Has dicho una palabra que es compleja y que es políticamente no correcta. Destrucción. La verdad es que en el comercio y en la economía tiene que haber destrucción. El malo y el fracasado tiene que ser destruido. Eso es algo que un político no le dice a sus electores. Es una versión maltusiana del comercio muy... Exactamente. El que no es bueno en algo y el que no produce a un precio competitivo tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y hacer algo que el mundo desee. Ahora se está poniendo de moda la pitaya. Sí. Ahora todo el mundo está sembrando pitaya. Ojalá nos vaya bien. No es un producto tradicionalmente... Pero así pasó con el melón y el de sapo. Así pasó. Bueno, la historia de productos que te dijeron siembra que eso es... Es el palo. El palo. El noni, vete. Y a la larga fue una desgracia. Tenemos que hacer las cosas no por moda ni por impulso, sino con un plan. Y que lo que tú vendas, Fernando, sea deseado por el mundo. Sí. En volúmenes. Yo diría que ese es el secreto de que un tratado de libre comercio deje de ser solo papel y se vuelva un éxito en la vida real. Bueno, ojalá así sea. Don Aram Cisneros, como toda la semana, aquí con nosotros, hablándonos de temas económicos y financieros.